hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento un panel de la cámara de representantes de eeuu aprobó el jueves un proyecto de ley de privacidad en línea bipartidista que tiene como objetivo limitar la recopilación de datos personales aunque quedan dudas sobre si se convertirá en ley el proyecto de ley requeriría que empresas como google de alfabet y facebook de meta junto con una larga lista de otras sólo recopilen datos personales que sean necesarios para brindar servicios con la redacción de isis requena yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv y y y